Continuamos con más Azulia por dentro a través del canal 11 del Zulia Aquí haciendo un poquitico de decoración con los chicos de Partiland Porque además de que ya adelantamos un poquitico acá de este centro de mesa de estilo Napoleón Aquí el señor, nuestro querido amigo, nos va a decir qué fue lo que hizo Lo que a continuación hicimos fue empezar a integrar los adornos que tengamos a disponibilidad Como ya les había mencionado ¿Los que queramos? Sí, como les dije, o sea, claro, los colores en tendencia Estamos trabajando con los colores en tendencia Pero pueden trabajar con todo lo que tengan a mano en su casa No es necesario que tengan que adquirir algo nuevo para poder hacer todo de nuevo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicarles cómo hacer un lazo sencillo Como lo ven acá en la parte de adelante Vamos a tomar la cinta y nos las vamos a enrollar en las manos Vamos a hacer dos vueltas Tomando una parte central Esto es facilito Tomamos así Damos Dos vueltas como que si fuésemos a enrollar la cinta A enrollar la cinta Dos vueltas Una vez Presten atención Una vez Previo que las mujeres andan vueltas locas dando carrera haciendo los lazos Y es tan sencillo que Son dos vueltas Dejas un pedacito de cinta para hacer, digamos, lo que guinda el fleco Sí, el rabito ¿Ok? Y dejamos del otro lado lo mismito Cortamos Y ahí cortamos ¿Qué vamos a hacer con estas dos vueltas que dimos? Ok, recuerden que estas dos vueltas Le tenemos un centro ¿Qué vamos a hacer? Tomamos las dos vueltas Las unimos hacia el centro Y luego apretamos Y listo Y listo Y yo me clavo todos los alambres posibles Bueno, mira Y después Lo sencillo que es ¿Saparamos el doble? El gajo Sacas un gajo Sacas el otro Y ya tienes el lazo Bueno, señores Allí lo tienen Ya Se acabaron las carreras Se acabó el vecino El amigo El perrito que los ayude Y ahí tienen esta solución Amigos, es momento De hablar de nuestros anunciantes Lo que hace posible La transmisión de nuestro programa Y les quiero hablar muy especialmente De la casa que día a día me viste Y son mis buenos amigos de Casa Praga Porque solo en Casa Praga Encontrarás ese traje de tus sueños Para esa ocasión tan especial Somos alquiler de trajes Para damas y caballeros Confeccionados Por los diseñadores Más importantes de todo el país ¿Qué esperas? Visítanos en la avenida Guajira Centro Comercial La Trinidad Frente al Colegio de Médicos De Maracaibo Y contáctanos hoy mismo A través del 0414-698-9310 Síguenos en redes sociales Como arroba Casa Praga Y por supuesto también Quiero agradecer a esas personas Que me maquillaron Para el día de hoy De este programa tan especial Como lo es Este inicio de la Navidad Acá en Zulia por dentro Pues todo esto es gracias A Make Up Be Mine Porque solo con ellos Puedes tener un maquillaje fresco Para la mañana Y glamoroso para la noche Puedes llevar el maquillaje Que desees A cualquier tipo de evento Matrimonio Despedida de soltera Bautizo Baby Shower Lo que desees Pero está muy fácil Solo tienes que contactarlos A través del correo electrónico MakeupBeMine Arroba Gmail.com Y seguirlo en sus redes sociales Como Arroba MakeupBeMine Y por supuesto también Hay que agradecer a esos amigos De la estética clariana Porque gracias a ellos Es que nosotros tenemos Este cutis perfecto Y por supuesto La piel de porcelana Además de eso Tenemos asesorías Nutricionales Está muy fácil Solo debes contactar Al 02618142540 O al 04146943979 Y también en sus redes sociales Como Arroba Estética Clariana Estética y Salud Nutricional Clariana Ok Jonathan Continuamos A ver ¿Cómo va eso? Bueno Una vez que ya colocamos el lazo Lo pueden ver Por la parte de acá Al frente ¿Ok? Lo integramos Lo amarramos con uno De los mismos rabitos Que trae la garla Ok No es necesario Que tengan que utilizar Un alambre de floristería O cualquier otro tipo De cinta ¿Ok? Esto es un tip Fácil Práctico Y económico ¿Ok? Para que todas las personas Puedan trabajar Como que digo La idea es trabajar Con lo que tenemos en casa ¿Ok? Y hacerlo más dinámico Y de repente Darle otro estilo A lo que ya teníamos Ahora Es importante colocar Estos lazos Digamos de los dos costados Para que de cualquier lado Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Ambas caras Uniformemente Tratamos de hacer los arreglos De forma simétrica ¿Ok? Si colocamos un lazo De este lado Lo colocamos del otro extremo De igual manera Si colocamos una flor De este lado Lo podemos colocar del extremo Eso es variando Dependiendo del estilo Que le vamos a dar al arreglo Porque Hay arreglos que son Totalmente asimétricos De hecho son totalmente Desordenados ¿Ok? Pero en conjunto Todos forman Un arreglo unificado Que se ve muy bien Ahora ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar follaje Que tengamos Como les dije Estamos trabajando Con lo que tengamos en casa Y lo vamos a ir incrustando En la parte central Baja Del arreglo Esto es para ir enriqueciendo Nuestro arreglo Y Ir llenándolo ¿Ok? De detalles Hay personas que tienden A arreglar A hacer los arreglos Y no sé No comparto esa idea De las personas Que no dejan Ningún tipo de verde Que se vea Tiene que ver Sí Lo ideal es que se vea Los verdes Porque estás trabajando Sobre un pino ¿Ok? O por lo menos Si sea artificial Pero estás trabajando Dentro de un Estás trabajando en un pino Y le des Que se aprecie El color verde Porque es la navidad Es lo que transmite ¿Ok? Es la sensación Una vez que vamos Integrando Este El pollaje Que tenemos Vamos a ir integrando Por acá tenemos Estos caramelitos ¿Ok? ¿Un caramelo? Sí Son unos caramelitos También En tono Rojo Con plateado Y blanco ¿Qué lo vamos a hacer? Lo vamos a ir incrustando Poco a poco De manera que se vea ¿Ok? Ahora esto que tenemos Por acá son bambalinas Bambalinas ¿Ok? No son bolitas Decoradas No, nada Son simples Bambalinas que Sí, de repente O sea De repente Son las que tú tienes Para decorar tu árbol Navideño ¿Ok? Y son las que puedes utilizar Como digo No es necesario Que tengas que salir a comprar Cosas nuevas Para hacer el terrible La idea es trabajarlo Con lo que tengamos en la casa ¿Ok? Con lo que tengamos en casa Ya me ahorré una platica Ya me ahorré una platica ahí Rápido Vamos a aprovechar el momento Para decir a todas las personas Que están observando Y que les gusta tu trabajo Que no saben Realmente así Se lo expliquemos De la manera que se lo expliquemos O les gusta más la facilidad Y quieran que tú mismo Vayas a su casa Y les decores estas cosas El arbolito Absolutamente todo ¿Cómo te pueden seguir? ¿A través de qué vías Te pueden contactar? Ok Pueden ubicarme A través de mi cuenta En Instagram Arroba Partyland Con doble T M-C-V-O A través de Twitter Partyland M-C-V-O-2 A través de los números Telefónicos 0424 279 8686 O vía correo electrónico Partyland M-C-V-O Arroba Gmail Punto com Ok Lo que estamos haciendo acá Es incrustar Las flores ¿Ok? Como pueden ver Aquí tomamos las flores navideñas Plateadas Ok Plateadas Vamos a ir integrándolas Alternándolas Con las en color rojo Ok Que belleza Vamos a ir colocando aquí Y lo que vamos a ir haciendo Es rellenando Ok Por acá tenemos más flores Que lo podemos colocar Ok En la parte de atrás Como estoy diciendo Y se puede apreciar La parte verde Si Se puede apreciar la parte verde Es lo ideal Lo ideal es Colocar Los adornos De manera que se aprecien Todos los detalles No No sé si has visto Decoraciones Que son muy Están como muy Apillotadas De cosas Y no Puedes observar Ninguno de los detalles Que tengas ahí Una vez hecho esto Vamos a colocar Las bambalinas Ok Tratando de llenar Esos pequeños espacios Que veamos Que no tienen Nada de decoración Que no le hayamos puesto Nada aún Ok Y es fácil Si tú quieres ir ayudando Andrea Me puedes ayudar Esa es la idea Esa es la idea Que lo hagamos todo Que lo hagamos todo En familia Ok Con musiquita Yo voy a contactar Con una gaitica de foto Con una gaitica de foto Que no puede faltar Ok Ese es sencillo Por acá Vamos a ir integrando Más cosas Tenemos otra flor Navideña Que la vamos a ir Integrando poco a poco Y vamos a ir Llenando poquito a poco De detalles A ver Jonathan Quiero que regalles Un poco de Partiland MCBO Cuéntame Ok Partiland Es una empresa Dedicada a la planificación Y organización De eventos sociales Ok Las personas ¿Ustedes organizan Y las personas Solamente Simplemente La persona Lo que tiene que ponernos Es la fecha Y listo Nosotros nos encargamos De todo Nuestros clientes De verdad Siempre satisfechos Por nuestro trabajo Como te estaba comentando Dentro Si Hay Algunas que se pueden Colocar chiquiticas Otras que las puedes Ir colocando Y metiendo así Por Como te digo Llenando espacios Que simplemente Veas que no has decorado Ok Jonathan Algún tics Para todas esas personas Todas las mamás Que nos están viendo Allí en casa ¿Qué no deben hacer En esta navidad En lo que respecta La parte de decoración ¿Qué no está obsoleto? ¿Qué no se debe hacer? Ok Es importante que sepan Que los árboles Con topes Sobresalientes Ya no se están llevando Tiene que ser Totalmente cóncavo Ok En su forma de cono Tiene su forma de pino Como tal Los arreglos Bien colocaditos Y no vayan a colocar Esos sombreros Que anteriormente Se solían colocar Así todos llamativos Que parecía Un traje de rumbera No Eso no lo coloquen Ok Ya eso Obsoleto Totalmente Ahora los árboles Tienen que ser Con su forma natural Ok Cónica de pino Bueno Esas son las cosas Que no podemos hacer Porque ya eso No se está Utilizando Ahora Se están utilizando Unos árboles Distintos Que son como más finitos Ok Háblame de esto Estos son Estos árboles Pequeños Como tú lo estás diciendo O sea La gente los está Integrando Para decoraciones De partes pequeñas Ok No para salas Sino por ejemplo Para oficinas Ok Y le puedes dar El mismo toque De decoración Y todo lo demás Aquí tenemos Todo listo ya Listo nuestro centro De mesa Un zoom Para que todo Nuestro querido Público Zuliano Pueda observar Esa maravilla Es sumamente fácil Con todo lo que Tenemos en casa Miren las maravillas Que podemos realizar Allí lo tienen Lo único que falta Y aquí lo que nos falta Es la comida sabrosa Las buenas ayacas Y prender la velita Es lo único que falta Para que nos vamos Pedimos nuestro deseo De navidad Y a comer en familia Señores Ya se está listo Bueno señores Quiero recordarles Que a través de nuestra www.zuliapordentro.com Tenemos lo más actualizado En información Si quieres mantenerte al día Si quieres mantenerte informado Sobre todo lo que acontece En nuestra región Y mucho más allá De nuestras fronteras Visita el portal De la casa www.zuliapordentro.com Así es Y por supuesto Si deseas ver Otra vez Este programa Y aprender un poquito más De todo lo que nos traen Estos chicos de Partilan Pues solo tienes que ingresar A nuestro canal de YouTube Zulia Por Dentro Y podrás ver Toda esta maravilla Ya sabes Todo lo que notaste El día de hoy En esta hojita Ya sabes Que está muy muy fácil Claro que si Jonathan Muchísimas gracias Por acompañarnos En el estudio De verdad que si Esto es un talento Que siempre tenemos que apoyar Miren esta belleza Es sumamente fácil Con lo que tenemos en casa Para todas las personas Que te quieran seguir En las redes sociales ¿Cómo te pueden seguir? Arroba Partyland A través de Instagram Arroba Partyland Con doble T MSRDO Claro que si amigos Ustedes siempre Manténganse en sintonía Del canal 11 del Zulia De este espacio Zulia Por Dentro No se pierdan Los programas Que vienen de aquí en adelante Porque muchísimas sorpresas Vienen para todos ustedes Esta navidad Chao chao Este programa fue presentado por Adel Cistrón Solicita tu sistema biométrico Lago Box Asegura tu encomienda Estética y salud nutricional Clariana Vida en equilibrio Una tal Frank Fashion Close Casa Praga Porque vestir como toda una estrella Ahora es posible Doctor Gam Sonríe conmigo Flores y detalles Sofía Grupo médico De ginecología Obstetricia Neumatología Pediatría Y anestesiología DNA Collection Marians Belleza y Estética M.I.N. Tortas Endulzamos sus momentos Aracaibo se emociona Con su fiesta De sembrina Se escucha En cada esquina Sus parranderos Cantando Una gaita aquí Una gaita allá Uno mena y a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Uno mena y a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Un palito aquí Un palito aquí Un palito aquí Un palito aquí Gracias por ver el video.